Hola mis chinitos, bienvenido a mi canal, me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y hoy voy a reaccionar a Soda Stereo en la ciudad de la furia, fue una recomendación en mis comentarios y la recomendación fue para en vivo para esta canción, pero es bloqueado en mi país, no puedo ver así que voy a reaccionar a el music video, dime en los comentarios, antes de este video hice mi primera reacción y mi primera tiempo o vez vi Soda Stereo fue música ligera y alguien me dijo que ellos, me gusta la canción me acuerdo como Nirvana, Smells Like Teen Spirit, suena similar, pero diferente pero similar me gusta la canción, alguien me dijo que ellos tienen muchas mejores canciones así que voy a ver si esta canción es mejor, vamos a ver si tiene letras o no letras, así que dime en los comentarios que significa la canción porque no entiendo mucho todavía, especialmente con música, so dime, ¿de dónde es Buenos Aires? Tengo una amiga en Rosario, Buenos Aires, es 1989, así que esto es antes de la música ligera, creo que eso fue 1990s? El ton de la guitarra es... vi que el ton de la guitarra es muy español, como todos los países les gustan oír una banda español, de España, México, Argentina, y no sé, es como, no es un buen ejemplo, pero es como la agua, agua, los sonidos, si tiene sentido. La guitarra, la, like, watery vibe, me encanta esa suena. Me gusta esa... tiempo de rock de América Latina, no hay mucha, solo caifanes, maná, solo estereo, ahora... No mucho, pero creo que son más o menos lo mismo tiempo. En los Estados Unidos, el band que tiene este sonido es Depeche Mode, Depeche Mode. Dime si te gusta Depeche Mode, si te gusta, dime en los comentarios. Me gusta esta sonido, yo. Es un buen, buen, buena vibe. Ya no hay fábulas en la ciudad de la noche. Lo siento, voy a rewind. No hay tiempo. Escuchemos este sonido de la noche. Dime si te gusta, lo sé, te gusta, lo sé. Y yo soy parte de todos, nada cambiará. Con el abrazo de Cuba. En sus caras tengo el temor. Furia de la Ciudad con los modernos ciudades grandes y el disconnect en las ciudades grandes con la gente Hay mucho para que podemos hablar como eso pero me acuerdo de eso para la Ciudad de la Furia Especialmente en Asia como las ciudades muy grandes como Hong Kong, Tokio, Taipei Dime cuántos años tiene cuando oíste Soda Stereo para la primera vez Desamanecer entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Me gusta la canción Dime quién fue primero Caifanes o Soda Stereo Me gusta este estilo de cantar No ríes Ah, no Ya sé, debo ser cantante ¿Verdad, Jepito? Jepito Jepito Debo ser cantante, güey ¿Qué piensas? Piensa, sí Me gusta el bass Es la vida de El bass Es la vida de la canción Buenos Aires Buenos Aires se ve Tan susceptible Ese destino de inmorial es Lo que es el corazón de la canción Me dejarás dormir al amanecer Puedo verme Escuchando esto en un subway O en el metro Sabrás ocultarme bien y desaparecer Un autobús público ¡Suscríbete al canal! Sí, es diferente Que la música ligera La música ligera suena más grunge Esto suena más Más de los 80s Como Depeche Mode Depeche Mode Quien es Hay otro Se me olvidó Pero Me gusta este sonido Dime en los comentarios ¿Qué significa la canción? Creo que entiendo Contexto general Pero no sé Dime si prefieres Este estilo De Soda Stereo O más El grunge Estilo Me encantan Ambos Sí Solo es diferente Pero dime en los comentarios Más canciones buenas De Soda Stereo Quieres ver O Otras bandas de Argentina O todos los países Solo necesita Estar En España Chao Mis chinitos Y chinitas Lo siento No quiero Olvidar Mis chinitas También Si es nuevo Llame Todos Todos mis Suscriptores Mis chinitos